¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los factores más importantes de progreso en el mundo de la ciencia involucra nuestra capacidad para desarrollar técnicas que nos permitan ver lo invisible. De eso se trata la ciencia. El trabajo que hizo Galileo Galilei es un buen ejemplo. Galileo nos abrió los ojos al mundo de muchas maneras diferentes. Galileo es recordado por ser el inventor del telescopio. Esto es incorrecto. El telescopio fue inventado parece que por unos niños. Los hijos o los aprendices no se sabe exactamente de un constructor de lentes holandés, Hans Lippershey. Hay por ahí otras personas que dicen haber sido los inventores del telescopio. El asunto es que el telescopio ya era un juguete popular, relativamente popular en Holanda cuando cayó en manos de Galileo. Él lo mejoró y lo utilizó por primera vez en la historia de manera creativa para observar el cielo. Allí sí. Al permitirnos ver cosas que escapaban a nuestra vista, por ejemplo los valles de la luna o las fases de Venus, o la existencia de satélites que se mueven alrededor de Júpiter, Galileo logró acabar con muchos mitos sobre la estructura del mundo, que eran mitos sobre los que descansaba la autoridad del sistema político-religioso de la época y por eso casi me lo queman vivo al pobre. Galileo también inventó otras técnicas que nos permiten visualizar, sea de manera directa o metafórica, a la naturaleza de cerca. Galileo es uno de los inventores del microscopio. Rara vez se menciona esto, pero en un pequeño museo que está en Florencia a espaldas de la Galería de los Oficios, se pueden ver los microscopios que inventó Galileo. Algunos de ellos bastante buenos, por cierto. Más o menos en la misma época en la que Anton van Livinghock, de manera completamente independiente, inventaba un aparatito óptico que le permitía ver con gran detalle el entramado de las telas que él vendía. Livinghock, se lo comentó en otras ocasiones, era analfabeta, pero un tipo muy brillante y muy metódico, muy tesonero y con una capacidad para trabajo manual muy buena. Entonces logró desarrollar técnicas muy perfeccionadas para la fabricación de lentes de aumento diminutas que generaban un aumento muy intenso. Y se puso a estudiar sus telas y luego se puso a estudiar todo lo que le caía en las manos, gotas de agua, sangre, alas de moscas. Y fueron sus reportes los que llegaron primero a los oídos de la Royal Society y por eso es considerado y con justicia como inventor del microscopio. Pero al mismo tiempo Galileo estaba haciendo eso y había otra persona por allí que también estaba haciendo sus piñinos con aparatitos que permitían ver lo invisible en el micromundo. Galileo nos abrió los ojos al macromundo con el telescopio, al micromundo con el microscopio y al mundo de las ideas con sus experimentos. Galileo nos fue la primera persona en realizar experimentos perfectamente documentados que son repetibles. Por primera vez en la historia se desarrolla un mecanismo que permite demostrar la realidad de una idea de manera objetiva. Galileo desarrolla experimentos para ver cómo se mueven los objetos que son atraídos por la fuerza de gravedad terrestre. Pone una tablita de madera, hace una especie de resbaladilla, una tablita de madera, pone unas canicas y utiliza su propio pulso para medir el tiempo que le toma a esas canicas. Bajar por la pendiente. Con eso pudo demostrar que los objetos que caen atraídos por la gravedad lo hacen acelerando continuamente en contra de lo que se decía en aquella época que un objeto cae con una velocidad constante hacia el suelo y que esa velocidad depende del peso de los objetos. Una piedra cae más rápido al suelo que una uña. Galileo demuestra que eso no es cierto, que todos los objetos aceleran con el mismo ritmo cuando son atraídos por el campo de gravedad terrestre. Claro que no se utilizaba la palabra gravedad en aquella época. Eso le tocó a una persona que nació un siglo después, un siglo después de la muerte de Galileo. El trabajo de Galileo entonces documenta con números el resultado del experimento y lo describe de tal manera que no tiene que convencer a nadie con un rollo muy ilustrado o palabras muy rebuscadas que es lo que se hacía en aquella época. El que tenía el mejor argumento ganaba. El que sonaba más bonito, el que sabía convencer mejor. Galileo no se mete en esas broncas. Él dice, miren las cosas, caen así, atraídos por la tierra y si no me creen, agarren una tablita de madera así, la ponen de esta manera, le ponen una caniquita y utilizan su pulso para contar el tiempo que le toma la caniquita a caer. ¡Convénzanse ustedes! Esto fue un cambiazo tremendo en la forma de concebir la realidad. Por mucho tiempo, los argumentos científicos se decidían por dialéctica, por la capacidad de echar rollo. Y desgraciadamente el resto de la sociedad humana sigue funcionando así. El que se echa los mejores rollos gana, tenga o no tenga la razón, tenga buena o mala intención. Esto es especialmente notable, por ejemplo, en el mundo legal. Muchas veces una persona inocente va a parar a la cárcel y a veces pierde la vida por la habilidad para echar rollo de un fiscal, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos y de otros países que utilizan ese sistema. Bien, Galileo nos enseñó a ver al mundo a través de los números de un experimento. Nos enseñó de muchas maneras diferentes a poder ver objetivamente, de manera física o figurativa, al universo y a sacar conclusiones objetivas a partir de esas observaciones. De entonces para acá, cada vez que se inventa una nueva técnica para ver directa o indirectamente a la naturaleza, los resultados son espectaculares. Ahí tiene usted, brincándome chorro, cientos mil ejemplos, el caso de los rayos X. Los rayos X permitieron ver el interior de nuestro cuerpo sin abrirlo y eso revolucionó la medicina. Y de entonces para acá, cada vez que ha cambiado esa tecnología, el avance en el desarrollo de técnicas de diagnóstico ha sido espectacular. Simplemente piense lo que ha pasado con el desarrollo de la tomografía axial computarizada, que es una forma avanzada de rayos X, que permite tomar rebanadas del interior del cuerpo e integrarlas con una computadora y generar imágenes tridimensionales del interior del cuerpo. Piense usted en los sistemas de resonancia magnética que han revelado incluso aspectos del comportamiento. Usted puede estudiar el funcionamiento del cerebro con los sistemas de resonancia magnética funcional y detectar el origen de las emociones o qué regiones del cerebro son las que se activan cuando realmente estamos aprendiendo algo. Y esto es lo que en un futuro podría servir para evaluar sistemas educativos de manera objetiva. Se podría ver en el cerebro de estudiantes cuando realmente están aprendiendo un rollo. Es una consecuencia interesantísima. Recuerdo que la leímos hace algunos años, Ángeles y yo, y de entonces para acá hemos tratado de seguir esta historia. Es muy interesante. Bueno, en esta ocasión le vamos a hablar de una mejora a la técnica más avanzada que tenemos para ver cosas ultra pequeñas. Con un microscopio convencional usted no puede ver átomos. Sin meternos en demasiados problemas podemos decir que la luz está hecha de olas y los átomos son demasiado pequeños para afectar a las olas de luz. Nosotros solamente podemos ver cosas que afectan a las olas de luz que brillan sobre ellas o que pasan a través de ellas. Las olas de luz que pasan a través del portaobjetos de un microscopio y de los bichitos que hay en el portaobjetos son alteradas por las tripitas de los protosuarios y eso es lo que vemos en el microscopio. Olas de luz alteradas por las tripas de los protosuarios y por eso podemos ver las vacuolas y otras cosas que se mueven en el interior de estos bichos. Ya le he comentado que una experiencia realmente inolvidable consiste en tomar un microscopio decente no tiene que ser muy bueno, puede ser de juguete pero bueno y tomar gotas de agua sucia y verlas en el microscopio. Es apasionante, apasionante, divertidísimo. Bueno, para poder ver cosas más con un microscopio muy muy bueno con mejor microscopio óptico clásico usted puede ver bacterias que son muchas veces más grandes que un átomo. Si quiere ver cosas más pequeñas tiene que utilizar otro tipo de técnicas por ejemplo el microscopio electrónico que le permite en los mejores casos ver moléculas grandes como el ADN como pequeños hilitos. Si quiere ver la estructura de una molécula tiene que utilizar otras técnicas por ejemplo una que se llama cristalografía de rayos X que hace poco cumplió 100 años de edad. En ciertas circunstancias con ciertos materiales usted puede ver las sombras que producen los átomos cuando hace brillar un haz de rayos X muy intenso a través de un cristalito de ese material. Usted puede ver cómo están distribuidos los átomos en ese cristal. Como no todas las sustancias se pueden cristalizar y algunas sustancias que sí son cristalizables como algunas proteínas pierden su estructura cuando las cristaliza esta técnica es limitada. No le permite estudiar por ejemplo con suficiente detalle la estructura de moléculas como la proteína de pico de SARS-CoV-2 para eso se utilizan técnicas aún más avanzadas. Hay varias, no nos vamos a meter en la lista. Con mucho la tecnología más avanzada para explorar átomos es la que se conoce como el microscopio de... Tiene varios nombres. Uno de los nombres es el microscopio de efecto túnel. También le llaman el microscopio de nanosonda. Tiene varios nombres. Esencialmente es una aguja fabricada con tecnología avanzada que termina en una punta increíblemente fina. Prácticamente de un átomo de espesor. Si usted acerca mucho esta aguja a una superficie aparentemente regular como la superficie de esta mesa y empieza a estudiar la forma en la que se mueve esta aguja con un detector capaz de detectar vibraciones increíblemente pequeñas usted verá que al acercar esta aguja parece vibrar. Hay algo en la superficie de esta mesa que hace brincar a esta agujita. Ese algo son los átomos. Los átomos son toscamente esféricos. Pueden cambiar de forma en distintas circunstancias. La cubierta exterior tiene carga eléctrica negativa. Y si usted acerca una aguja por ejemplo que tenga una carga eléctrica negativa en la punta esa aguja va a ser repelida por la cubierta de electrones de estos átomos. Como la forma de esta cubierta de electrones cambia en una superficie al pasear esta aguja por una superficie aparentemente lisa la va a ver brincar ligeramente al ir brincando de un átomo a otro. El patrón de repulsión de cargas eléctricas negativas entre la aguja y la cubierta de electrones de cada átomo cambiará según la aguja se vaya moviendo por encima de cada átomo. Esto es un poco lo que pasa pero a una escala supermicroscópica con los antiguos discos de vinilo donde pone usted una aguja que va vibrando en respuesta a la textura del surco en donde está codificada la música. Si usted apaga el amplificador de uno de estos aparatos y acerca, pega el oído al brazo en donde está la aguja y echa a andar el tocadiscos usted va a poder escuchar la música porque la aguja va a vibrar con la frecuencia de las ondas de sonido que sirvieron para grabar el disco. La aguja lo que hace es transmitir esas vibraciones a un aparato que genera una débil corriente eléctrica que refleja esas vibraciones. Esa corriente es amplificada por el amplificador la corriente amplificada va a parar las bocinas que se mueven de acuerdo con los pulsos de corriente que vienen desde la aguja. Este microscopio que por cierto fue inventado en una empresa privada valió un premio Nobel. Hay muy pocas empresas privadas que pueden presumir de tener ganadores del premio Nobel en su empresa que se ganaron el premio Nobel trabajando para ellos. Una de ellas son los laboratorios B, la otra es IBM que es el caso que estamos mencionando. Y bien, pues este microscopio también se le llama microscopio de fuerza atómica es un nombre muy popular no es el único se utiliza ahora para hacer muchos estudios básicos para la nanotecnología. Usted quiere ver cómo están distribuidos los átomos en una estructura lo pone en una nanostructura que está usted construyendo lo pone en un microscopio de este tipo. Incluso estos microscopios se pueden utilizar para manipular átomos. Si usted cambia la carga eléctrica de la punta de la aguja usted puede de pronto tomar un átomo levantarlo y llevárselo a otro lado. Una de las demostraciones que hicieron en IBM cuando desarrollaron las primeras versiones de este microscopio fue tomar átomos individuales de oro y construir las siglas IBM con este aparatito. Bueno de entonces para que esta tecnología ha mejorado mucho pero tiene sus limitaciones los átomos se ven borrosos y algunos materiales no se pueden estudiar con facilidad con esta tecnología. Entonces un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Tecnología de Zürich el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zürich es una traducción al español del término original en alemán desarrolló una técnica un tanto extraña. Normalmente lo que hace usted con las variedades nuevas del microscopio de fuerza atómica es acercar una aguja que está vibrando suavemente a una superficie. estas vibraciones cambian al ir pasando esta aguja átomo por átomo. El átomo afecta esta aguja vibratoria y estas afectaciones hacen que cambie ligeramente la forma en la que vibra la aguja y eso lo mide usted lo amplifica y con la computadora puede ir reconstruyendo el perfil de los átomos que están afectando la vibración de su aguja. Bueno pues la mayoría de los microscopios de este tipo funcionan así. Bueno pues estos investigadores lo que hicieron fue tomar una membrana ultradelgada hecha de un material muy peculiar el nitruro de silicio. Fabricaron láminas de 41 nanómetros de espesor de nitruro de silicio. Un átomo típico mide aproximadamente un nanómetro. Entonces se trata de una laminita que tiene apenas 40-50 átomos de espesor que es escandalosamente delgada. El nitruro de silicio es un material muy rígido. Ahora sí la capacidad que tiene un material para vibrar depende de su rigidez. Una manguera de plástico no la puede usted hacer vibrar fácilmente muchos millones de veces por segundo. El material no alcanza a responder tan rápidamente a las vibraciones. Pero si tiene usted una lámina de metal sí la puede usted hacer vibrar miles de veces por segundo. Un material más rígido lo puede usted hacer vibrar millones de veces por segundo y eso es lo que pasa con esta laminita ultradelgada de nitruro de silicio. Bueno, el nuevo microscopio de fuerza atómica tiene una aguja que siempre está quieta y una base que es la que vibra. Esto como que suena un tanto raro es más fácil hacer vibrar la aguja que la lámina sobre la cual está la muestra que va a usted estudiar. Pero lo que encontraron estos investigadores es que de esta manera podían detectar mejor los ligeros cambios eléctricos que detecta la aguja al pasar de un átomo a otro. Esos cambios interpretados por una computadora permiten hacer imágenes en la computadora que representen mejor el perfil de los átomos de las muestras que se estudian y esto a su vez ha permitido desarrollar imágenes más precisas más exactas de toda clase de materiales inclusive materiales que no se podían estudiar fácilmente con los microscopios de fuerza atómica clásicos. Gracias a esto se puede detectar el contorno general de los átomos. Estos investigadores están planeando agregarle a esta técnica otras técnicas adicionales. Hay una cosa que se llama microscopía de resonancia magnética. La resonancia magnética es una tecnología que permite detectar las ondas de radio o microondas que emite un átomo cuando vibra. Si usted detecta las suaves microondas generadas por la vibración de los átomos de la muestra que está siendo estudiada por esta aguja usted puede agregar esa información a lo que está capturando este microscopio y con eso puede generar una imagen mucho más detallada y precisa de los átomos que la integran en qué disposición están qué distancia hay entre ellos con esto usted puede entonces ver mucho mejor a estos átomos y si está usted desarrollando nuevos nanomateriales puede usted controlar mucho mejor sus características usted puede ir ajustando las técnicas de fabricación de estos nanomateriales y puede medir el resultado con más exactitud en la actualidad tenemos relativamente pocos nanomateriales es decir materiales que tienen características químicas y físicas precisas y que son mucho muy pequeños por ejemplo los microtransistores que hay en los chips de computadoras estos chips que tienen una superficie similar al de una estampilla postal pueden tener con las tecnologías actuales varios centenares de millones de transistores y esto les da un poder enorme se podrían fabricar chips mucho más poderosos si pudiéramos controlar mejor las técnicas para fabricación de los nanotransistores que los integran gracias a esta tecnología va a ser posible hacer eso usted va a poder empezar a aplicar técnicas para fabricación de nanotransistores y va a poder ver con este microscopio que nanotransistores está generando si ve que la técnica le está generando transistores cuchos la cambia usted y va moviéndole moviéndole a los parámetros de construcción de nanotransistores y los va viendo hasta que le quedan como usted quiera y lo mismo va a pasar con un montón de otros nanomateriales esto podría permitir por ejemplo el desarrollo de tecnol de vacunas que generen que estimulen la producción de anticuerpos exactamente con la forma que usted sabe que puedan bloquear a cualquier variedad de SARS-CoV-2 o de sida o de gripe o de ébola o de lo que usted quiera va a poder fabricar materiales que repelen el agua de una manera mucho más avanzada que los que hay en la actualidad con nada más un material como estos barato y de alta calidad la sociedad humana se ahorraría millones y millones de dólares en la limpieza de millones y millones de edificios a los que ya no se les pegaría la mugre esta tecnología tiene un potencial casi infinito para el desarrollo de medicinas pegamentos toda clase de nuevos materiales y es una tecnología que se desarrolla gracias a que ahora podemos ver lo que antes era invisible gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gan gracias y enrique ganem 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 y enrique ganem